6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Largámonos chicos! Acá hay una cartera que hay, ya te pongo por favor si podemos aguardar eso ¡Llegamos! ¡Llegamos! Esta cartera de aquí Vamos a dejar cada vez si, vamos a dejar ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien por primero viene el segundo! ¡Bien el segundo! ¡Bien el tercero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos aplausos aplausos aplausos! ¡Adiós! ¡Bien el cuarto aplauso! Aplausos! LLEVALE Dámelo, yaketo Ahí está el charuko ya ¡Vamos que llega! ¡Vamos que llega! ¡Vamos que llegamos! ¡Vamos que llegamos! ¡Aplausos! ¡Llegamos! Los chicos vamos a pedirles para sacar la foto entre todos juntos Los chicos que corrieron Están juntos, iban a escostar Ahora los chicos ¡Viene corriendo! ¡Viene corriendo! ¡Viene! ¡Llega, ahora llega! ¡Llega! ¡Llega, ahora llega! ¡Ahí estamos! ¡Llegamos! ¡Estamos llegando! Estamos llegando todos Ahí estamos llegando, llegando, llegando ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene nuestro corredor, Alfonso, Alfonso! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! Atención a todos los chicos para la foto, la medalla.